Casas emblemáticas de la colonia y otras edificaciones de la ciudad de Antigua, Guatemala, Patrimonio de la Humanidad declarado por la UNESCO, resultaron gravemente afectadas con el movimiento telúrico que se registró este jueves 22 de junio en territorio guatemalteco. Ahora expertos están evaluando los daños. Y tenemos cuatro viviendas con daño leve, ocho carreteras afectadas, seis edificios afectados y dos puentes. Varios espacios del Palacio Nacional de la Cultura quedaron clausurados debido a los daños que provocó el sismo. No vamos a poder hacer ya más eventos en el patio de la paz. Se mantiene la alerta amarilla por las lluvias que también han causado destrozos y provocado víctimas en Guatemala las últimas horas. Y ya está. Y ya está.